El spam, Levi, ¿qué piensas sobre el caso de Uribe y lo que viene pasando con el culibajito, supongo? Y si nos roban las elecciones, ¿qué hacemos? Pregunta Alexis, ¿qué piensas de lo de Uribe? ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende, pero tu opinión, Levi. No, no hay sorpresa, digamos que todos esperábamos lo que pasó hoy. Hay una corporación criminal articulada en favor de Álvaro Uribe Vélez, que es al final la cara de la representación de los dueños del poder hegemónico en Colombia, ¿no? Entonces mientras Uribe esté a salvo, pues van a estar a salvo los dueños del poder hegemónico en el país y va a poder poner presidente, ¿no? Que esa es la función de Uribe, mantener el régimen, entre comillas, intacto. ¿Por qué te lo digo? Porque a Uribe ya no le importa que su imagen se reduzca, quedar como un bandido, quedar como un ampón, sino defender los derechos de esa gente, ¿no? Que son banqueros, que son élites, que podrían ser también megaterratenientes. Entonces Uribe al defender a esa gente, tiene un compromiso con ellos y va a hacerlo hasta lo imposible para mantenerse ahí. Ahora, la fiscalía es un ente independiente, ¿no? Pero que está en función del narcoterrorismo. Uribe se va a tener que enfrentar a un juez. O sea, tampoco es que ya esté libre, tampoco es que ya esté en paz y como estaban celebrando algunos políticos en su casa, tranquilo con su familia, ¿no? Uribe va a tener que enfrentar a su juez. Y si no se enfrenta a un juez, Iván Cepeda tiene todas las pruebas para llevar a esos antecedentes internacionales, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que esperar. Ahora cantan Victoria, ¿no? Y lo más triste es que cantan Victoria personas que no tienen un trabajo estable, personas que no se van a poder pensionar, personas que su derecho a la salud está siendo vulnerado. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar es en la pedagogía de esa parte de la sociedad y no tanto enfocarse en lo que haga Uribe. Bueno, Uribe es un ser ya que está en desprestigio, ¿no? Que está en baja. O sea, así como el fiscal dijo que estaba en alza, en realidad yo creo que Uribe está en baja y todo su aparato pues que ejerce poder en Colombia. Pero pues también hay tiempo, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar porque uno no derroca un régimen en dos días, ¿no? Eso es con tiempo y la gota que va cayendo en la piedra, en la piedra, en la piedra, hasta que logra fisurar, ¿no? Y eso hay que hacerlo. Ahora menos mal tenemos políticos que representan y que representan muy bien el trabajo de la oposición y yo creo que Iván Cepeda va a poder al final dejar a Álvaro Uribe abalecen la cárcel, es cuestión de tiempo. Además que Uribe está siendo investigado por un delito menor, ¿no? Hay otros delitos por los que debe estar siendo investigado que son muchos más graves. Muchos consulteos, sí. Que implican masacres, que implican narcotráfico, que implican asesinato y, bueno, una cantidad de cosas que todo el mundo conoce, que todo el país sabe. Menos ellos. ¡Gracias!